La Fiscalía del Ministerio Público de Santa Bárbara participó esta mañana en un importante taller de prevención de suicidios en adolescentes. Gracias por ver el video. Ha sido lo manifestado por la abogada Yadira Cardona, quien es representante del Ministerio Público en Santa Bárbara. Con la cámara de Oscar Izaguirre, Roger Iraeta, Noticias Noticias.